Y Con una milerio conmigo, va a pintar la condominio, con una como tú me alineo, yo no creo que tenga marido, pero se importa mal, no le importa nada, sabe que te... ¡Eh, sí, no! Te quiero desperrear, mano, joda, ¿cómo es esa vaina? ¡Eh! ¡Eh! Quiero verte de nuevo, recuerdo cuando hicimos el amor, borrachaste y suciaste el pelo, cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero, y llamaste lo que brilla el sol, tu me entrellaste desde el cielo, y a ti no sé decirme, no. Y una boca loca Que me agarró Que sentí Como esto de vida Y él me controla Pero por la noche Cuando hacemos grosero Es como Que soy un buen amigo Que me es un buen amante Que importan unos años De más Navidad y humanidad Pero que te hable la puerta Y te mando flores A mí están usando sanders Que te marchen con la boca Lo que es lo que quieras Hazme y que me vuelva loco ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! no 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 y 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 saluda Leonisa suéltate, quítate la camisa que la disco siente la brisa y después a meternos debajo de la brisa dale mami vamos para el barrio mejor todavía porque no bailamos sin los cuerpos rozamos un tequila nos damos juntos nos alejamos porque no bailamos sin los cuerpos rozamos un tequila nos damos juntos nos calentamos baby, te quiero besar en serio porque cuando tú bailas tienes un misterio definitivamente el lado derecho aquí hay una discoteca esta noche aquí vamos a ver a ti te encanta la ruta tu lo que quieres es una tonta si eres bravo de ser puta papá y el front de tu vivo a las noches como llego su tu padre le van a ver los modelos me están yo solo venía a ver si le digo como te quiero un poquito te quiero sentir un poquito no quieres salir yo no quiero beber pero cuando te de hambre no podemos volver canté conmigo dice no me olvido de como te hacía mía no me olvido de como tú sentías pensando en tu piel una y otra vez tenerte en mi cama sería un placer brasil sube 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 mira esto ya te déjalo ahí que nos vamos a llevar los recuerdos déjalo ahí esta próxima canción se llama el teléfono y dice así hace mucho tiempo que te quiero ver busca la manera de tu cuerpo a tener ni tu padre ni tu madre que te quede conmigo pues hagamos el amor por el teléfono hace mucho tiempo que te quiero ver busca la manera de tu cuerpo a tener ni tu padre ni tu madre que te quede conmigo pues hagamos el amor por el teléfono chico de latino vayan a escucharte por favor y se lo sé y se lo sé y se lo sé y se lo sé para cuando te sientas sola me llamas a ti me cuenta que yo estaré para ti a todas horas y se lo sé y no me lo sé para cuando te sientas sola me llamas a mí me cuenta que yo estaré para ti a todas horas porque te llaman por el teléfono y se lo sé y se lo sé y se lo sé chico de latino jefe ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!